Vamos a ver qué tal están estas alforjas impermeables de Motocard A un precio súper asequible, aquí las tenéis, las alforjas, unas 80 euros Y la verdad que está mirando, no sería un hipócrita si no dijera Pero he mirado en Amazon, he mirado en Aliexpress, en todos los lados Y creo que estas, por 80 euros, ahora vamos a abrirla porque están sin abrir Creo que es de lo mejor que hay Es como con los iPhone, que pone diseñado en California y fabricado en China Pues esto es igual, mira Diseñado en Barcelona y fabricado en China Estamos ya a la altura de Apple Sí, y esto es la terraza comunitaria y esto es un aire acondicionado Vamos a abrir lo que es esto Vale Venga Tiene como cuatro niveles para poder cerrar El plastiquillo este se siente fuerte Se siente fuerte Esto La sensación que da, hombre, esto no es fácil romperlo Pero la sensación que da es un poco barato Sensación, ¿eh? Como veis, Motocard Lo he comprado allí Esto está bien Porque esta es la parte Esta es la parte que va a dar en el colín de vuestra moto Lo que va a evitar, principalmente, esta parte más rígida Es que la bolsa Que es waterproof no se rompa A ver He de reconocer que estas cintas se sienten Económicas, ¿vale? Por no llamarlo de otra manera Y habría que ver esto luego Se puede cerrar tanto como por delante Y por detrás tiene otra Esta de aquí Y luego esto iría bajo el sillón Esto es ajustable Esto es ajustable Y esto es lo que va debajo del sillón trasero Las alforjas son de 30 litros Tiene un bolsillo pequeño Que también es termosellado Como veis aquí Un bolsillito pequeño Que también es como termosellado Para meter algo No sé qué quieren meter aquí Porque aquí no cabe ni un teléfono Pero a lo mejor unas llaves Unas llaves puede ser que valgan Lo que es el sellado Sí que se siente bien En conjunto se siente bien Lo que más veo que puede parecer económico Es esto Se ve Se ve sencillo Esto de aquí me gusta Porque aquí siempre podrás poner un pulpo Algo para enganchar De aquí a aquí Esto me parece práctico Y esto al tener la costura tan cerca uno de otro Se siente fuerte Se siente algo fuerte Esto Esto se siente duro Por dentro huele a colchoneta A colchoneta de esta de playa Cuando las abres Huele a colchoneta de playa Pero bueno es normal Es un plástico Se ve grandote O sea que aquí te cabe mucha ropa O la comida O lo que te quiera meter Y luego a la hora de pegar Es muy cómodo Porque tú pones aquí los niveles En principio me gustan Las vamos a montar en la moto Porque dentro de poco vamos a hacer una ruta En la que vamos Bueno la ruta Mirad el símbolo Pues esta va a ser la ruta Mitad tierra Mitad asfalto Entonces con unas manetas rígidas No puedo ir Porque se van a romper Porque si me caigo Y en tierra Pues no es difícil patinar Pillar una piedra Y que la moto se caiga Entonces Es mejor llevar Unas alforjas De plástico De plástico no Impermeable Que si te cae Se pueden rozar O se puede Alguna rajita Pero con cinta americana Las arreglas O en el peor de los casos Que se rompa el todo Pues vas y compras otras Que tampoco sería el caso Si no sería Que es una mierda Dura muy poco Pero lo suyo es Llevar unas alforjas O bien de tela O impermeables Yo las prefiero impermeables Porque No quiero estar preocupándome Si me llueve Si mojo Un charco y tal Porque cuando llega destino Pues me gustaría Ponerme la ropa seca Y estar tranquilito Porque falta probarlas A ver que tal Y las montaré Porque he visto en internet Que la gente Dice que faltan instrucciones Vamos Yo tampoco Aquí tampoco sé Las instrucciones Que puedo hacer falta Esto va por el asiento Las partes de arriba Las partes Las partes Estas Van por debajo del asiento Y esto pequeño Y este pequeño trasero Pues va por detrás Y el otro por delante No sé si hay falta aquí Mucha instrucción Para montar esto Pero bueno Grabar el vídeo Montándolas Y a ver como quedan Y a ver que pinta tienen Os digo la verdad Por 80 euros Que valen estas Que aparte Venía Este es el ticket de compra Que sepáis Que esto no está patrocinado Que yo voy a decir Lo que quiera Porque esto lo he pagado yo Aparte de regalan como Un buff Que nunca está mal Pues viene bien Me han regalado un buff Me han regalado no Que la oferta era esta Las maletas Y un buff Otros detalles Pues por ejemplo Que tenga un asidero O sea Para ahora de descargar De la moto Que quiera sacarla Pues entonces Tiene su asidero Para poder llevarla Tipo Pues tipo baúl La parte de abajo Tiene esto así Que es que la tira Pasa por debajo De No sé Esto como se llamará Nylon No nylon no Bueno Del material este waterproof Del material que está En toda la mochila Y está bien Porque esto cuando tenga peso El tirante este Que va en el culo Que va en la parte de abajo Creo que le va a dar Bastante Bastante rigideza ¿Vale? Al conjunto Este tirante que se ve aquí Que está sellado por aquí Engancha aquí Y luego va aquí Que aparte Se puede tensar Se puede tensar un poquito Este detalle me gusta Pensaba que esto iba a ser Solo tal cual El forro este El material este Y no Estos dos tirantes Creo que le aportan Un plus a las alforjas Y depende Como vaya yendo el tema Pues Os iré contando Si dura mucho Pues estaré contento Y si dura poco Pues no estaré contento Y aparte lo diré por aquí Hasta aquí Las alforjas Coño que se han enganchado Las alforjas waterproof De motocar